¡Hola que tal amigos! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy, como estarán viendo en el título de la miniatura, les doy la bienvenida a la temporada 2 del capítulo 4 de Fortnite que se llamaría Mega y en esta ocasión y en este mismo video te voy a estar explicando todo lo que tienes que saber también vamos a estar reaccionando al trailer oficial de la nueva temporada de Fortnite bueno todo esto y mucho más lo estaremos viendo en este mismo video así que bueno como recomendación personal les recuerdo rápidamente venirse rápido a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador recuerden que pueden venir y colocar mi código de creador JacoboYT que en serio esto me es de mucha pero mucha ayuda bueno para que yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y obviamente el mejor contenido posible más aparte de que si ustedes llegan a comprar el nuevo pase de batalla y lo hacen utilizando mi código de creador se los voy a agradecer un montón como no tienen idea aparte de que estarían apoyando muchísimo al canal si llegan a hacer este tipo de compra también les quiero recordar, importante recuerden suscribirse al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo de igual forma con todos sus amigos pues bueno ahora si principalmente esta temporada 2 de Fortnite como todos ustedes sabrán ya está dando inicio aquí tienen los horarios correspondientes de los cuales estará iniciando el mantenimiento de esta nueva temporada esto quiere decir los horarios en los cuales va a estar llegando mismamente esta nueva temporada los cuales pues bueno los servidores dejarán de funcionar y Fortnite empezará con su descarga y empezarán a filtrarse pues bueno todas las novedades dentro de Fortnite así que bueno precisamente aquí los tienen y bueno ahora actualmente dentro del juego dentro de Fortnite ya se encuentra disponible el trailer oficial en el cual pues bueno diría trailer cinematográfico del capítulo 4 temporada 2 de Fortnite Mega estamos a tan solo un minuto de poder reaccionar así que bueno vamos a subirle el volumen vamos a irle bajando vamos a ir escuchando que nos diría justamente todo esto porque la verdad es que es un hype bastante bueno muchísimo para mí bueno ahora si estamos a tan solo 10 segundos obviamente este trailer se los voy a dejar aquí abajo en la descripción para quien lo quiera ver yo lo voy a reaccionar y después vamos a hacer bueno pues las debidas cosas que veamos ok podemos ver que al parecer va a haber ok las skins del pase de batalla las nuevas motos ok que es esto o sea no entiendo o sea van a haber ciudades flotando en los aires como subiendo y bajando a la bestia bueno alguien que le guste las motos como mi sabrá que significa esto dios no que onda min ok esa es la nueva una nueva del bueno una skin del pase de batalla la skin esta del bueno nuevo anime que estará llegando en colaboración con esta nueva temporada dentro de Fortnite y ya habíamos hablado de eso y ya les había mostrado las skins del pase de batalla filtradas ok se ve increíble ok como principalmente pues bueno podemos ver que las motos serán como estos contra los ninjas o sea eso me está dando a entender esta cosa y es todo supongo ok a ver primeramente está bueno el trailer la verdad like obviamente al trailer de presentación de Fortnite vamos a bueno verlo una última vez más bueno ya tengo aquí justamente el trailer bueno ya tenemos aquí el trailer vamos a verlo una última vez más como les comentaba ok podemos ver que principalmente aquí se encuentran las skins que van a venir obviamente en el pase de batalla ok se está saliendo y estos pues bueno creo que van a ser como los nuevos estilos de las motos que será pues obviamente prácticamente el nuevo vehículo que obtendremos y con el cual lo podremos estar utilizando así que bueno prácticamente será eso esto no sé si es una nueva ubicación o ya la teníamos pero bueno creo que va a ser nueva ubicación junto con esto que la verdad es que me llama muchísimo la atención primero que tal el autobús de batalla pues obviamente está cambiando como que en esta ocasión como que tiene un propulsor nuevo estos serían como los nuevos edificios no sé si será ah ok ya vale ya sé que ubicación es esta esta era la que ya les había comentado yo anteriormente que se llamaba aterrizaje afortunado que era una bueno una ubicación del capítulo número 1 el cual mucha gente no le gustaba pero bueno cuando regresó en el creo que la temporada 10 de ese capítulo pues bueno mucha gente ya le gustaba esta ubicación y pues bueno va a regresar como un remake de esta misma y al parecer tendremos como al lado de ella otra bueno ubicación que será justamente esta que será como en parte un poquito más grande creo que es lo que supongo a menos de que obviamente todas las ubicaciones pues bueno traten de la esta misma pero bueno aquí lo podemos estar observando mismamente todos nosotros podemos ver ah bueno principalmente aquí como más estilos aquí podemos ver el ice cream que pues adiós bye se llamaba tenemos obviamente las skins que la verdad es que son increíbles junto con sus motos este personaje que va a ser la nueva skin del deriva de esta nueva temporada el cual lo podemos ir desbloqueando con lo bueno mientras vayamos subiendo de nivel iremos desbloqueando los diferentes estilos que si no saben cuál es la deriva si yo me vengo aquí a mi bueno a mis skins yo como en esta temporada pude jugar aquí la debo de tener deriva deriva que sería esta que es una skin pues bueno bastante mítica para muchas personas y pues bueno esa sería la cual le estaríamos comentando que sería la nueva skin podemos ver la skin esta del bueno anime del cual les había hablado anteriormente que es una skin que bueno al parecer mucha gente le gusta y va a ser la skin oculta del pase de batalla de esta nueva temporada así que pues bueno esta la tendremos como secreta estas serán las nuevas ubicaciones en las cuales podremos ir bueno como deslizándonos y podremos seguir disparando y supongo bueno a ver aquí nada más estoy viendo skins que ya conocíamos como que no nos dan un adelanto así más propio de lo que ya conozcamos pues no pero pues bueno ahí podemos ver las motos esa creo que es una nueva escopeta y pero supongo que va a ser un arma mítica como que la espada y todo ese rollo pero la verdad les mentiría si les confirmo todo esto pero bueno prácticamente esto sería todo por este mismo video de ese mismo primer trailer cinematográfico que salió como les digo tenemos muchas novedades aún tienen un par de horas más para que bueno puedan estar jugando a Fortnite y puedan terminar de completar su pase de batalla si es que aún no lo han completado yo por ejemplo estoy a 21 niveles de poder terminar mi pase de batalla voy a ver si ahorita en un par de horas más me deja y puedo terminar de completar todos y cada uno de ellos también recuerden que si completan las misiones de Geralt de Rivia pues bueno desbloquearán todas las recompensas gratis de esta misma skin las de la orden del juramento se llevarán esta recompensa gratis tienen 3 horas 40 minutos cuando me encuentro grabando este video las recompensas de los cifrados que bueno pues también son desafíos con recompensas gratis y pues obviamente los de mitad de temporada que son los diferentes estilos que podemos ir consiguiendo todos nosotros mientras vayamos subiendo de nivel así que es momento de que todos ustedes se pongan a terminar todo su pase de batalla y así puedan conseguirlo vuelvo y les repito si llegan a comprar el nuevo pase de batalla de esta nueva temporada de Fortnite lo pueden hacer utilizando mi código de creador JacoboYT en verdad no les cuesta nada pero a mi me ayudarían muchísimo el canal de hecho ahorita mientras juego unas partidas iré eliminando a toda mi lista de amigos para que todas las nuevas personas que se compren este nuevo pase de batalla con mi código los voy a estar agregando y vamos a estar jugando partidas de la nueva temporada de Fortnite recuerden que ahora si ya voy a regresar con los directos en la plataforma morada de esta nueva temporada y mañana bueno desde muy temprano tendrán todo el contenido nuevo de este gran título que la verdad es que se viene con bastantes novedades bastantes cosas increíbles bastante cosas importantes y bueno cambios que sin duda la verdad es que muchos de nosotros posiblemente nos terminen de emocionar así que sería todo recuerden obviamente estar suscritos al canal con la campanita activada pegarle un bonito like y vayan a ver los videos anteriores si aún no conocen cuáles son las skins del pase de batalla y aún no conocen las últimas filtraciones los teasers y todo lo que ha salido durante estos días así que nos vemos en un par de horas más con todo el contenido nuevo acerca de Fortnite adiós adiós amiguitos